A ver, vamos a comenzar. Dedícame unas palabras. Me cayó con la mano. Otra manzana que se echó a perder. Esa bombada. Una cámara que encontré, papá. Creí que te gustaría. A ti te gustan las cosas vintage. No te sientes bien, yo no. ¿Qué haces cuando comienzan tanto calor? Tengo frío. No puede sonar frío, hace calor. No, estoy sudando, estamos a 27 grados. No quiero, no, no pastillas. No, no, déjame. Sácate eso, caramba. Sácate eso, sácate, sácate. Mira, lo tienes de vivir, no. ¿Qué es esto? Déjame. ¿Qué es esto? Déjame. ¿Por qué has hecho esto? Pero no quiero que me toques, suéltame. ¿Por qué se despengan de sienso si yo ya sé que fumás? No sé qué. Supongo que es la costumbre. Pero solo estoy yo aquí. Yo. Sí, pero nadie más se quiso quedar a olvidar este desperdicio humano. No digas eso. Solo has tenido un largo rato. No creo. Ya han pasado más de dos años. Eres mi hermano. Siempre voy a querer lo mejor para ti. Y esto no lo es. ¿Tienes algo que decirme? ¿Qué estás haciendo? Nada, he estado utilizando la cámara y a ver qué onda. ¿Qué estás poniendo en el pizarro? Nada. No es importante. Claro que es importante, déjame ver. No, no es importante. Déjame ver. Ven, no, no es importante. Déjame ver. Roberto, abre la puerta. ¿Qué estás haciendo? Perdón, no, 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 no. Perdón, no, 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 no. Perdón, no, 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 no. ¿Qué? Ok ¡¿Cómo? 60 ¿Cosan, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieras? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.